Hola, bueno a todos, vamos a continuar con Persona 5, lunes, hoy, dije que íbamos a hacer el live stream ayer, pero tenía cosas que renderizar todavía del live stream anterior, porque se hizo larguillo, al final fueron 3 horas o por ahí, así que eso, pero vamos a continuar, aún así las cosas de continuar, estamos en el live stream, en Twitch, en Youtube, como siempre, y esas cosas, y no me deja pasar esto, si me deja pasar esto, vamos por fin de una puñetera vez, al palacio, o eso es lo que quieren que pensemos, esta es la partida de verdad, vale, luego tengo que guardar encima de la otra también, y esas movidas, matar a Camosida, provocarle un infarto cerebral, y cosas de esas siempre muy divertidas todas, y puede que limpiar el cuarto, un día de estos, Pero antes, vamos a guardar aquí también, ya está, matar gente es bueno, esto definitivamente es un área de almacenamiento, un almacén, estoy súper... Vaya, estoy súper entusiasmado por enseñarte cómo hacer herramientas de infiltración, pero tienes que limpiar tu cuarto primero, sí, yo lo haría, pero es que el juego no me deja, así que eso... De hecho, lo intenté, parece que esta mesa podría ser bastante útil, pero puedes limpiarla después, por ahora vamos a dormir, que tal si la limpiamos ya, tampoco estamos haciendo nada, mañana va a ser un día... Mañana va a ser un día... Ajetreado Aguanta, vale, dormir Y de hecho... Siento un extraño peso encima de mi cuerpo Tiene que ser esto el estrés... De la amenaza de Camosida... Que me apesa seguramente Puede que no sea un gato Fantástico Oh, esto es bueno Aunque esté... Ah, no sé si me van a dejar todavía Aunque esté lleno, parece que de vez en cuando puedes pillar asientos si tienes suficiente suerte Mientras esté montada en el tren, tenemos algo de tiempo libre, me pregunto si podremos ponerlo a buen uso Aquí se puede leer en el tren ahora, lo cual es totalmente útil, pero es totalmente al azar Pero... Necesitamos tener libros Y no tenemos libros ¿Qué pasa? No tiene buen aspecto No me he estado sintiendo bien últimamente Mi cabeza está... Turbia Sí Y no tengo energía enturbiada He intentado todas las drogas de la farmacia Medicamentos, pero llamémoslo drogas Pero nada, funciona ¿Tendré algún nuevo virus? Es genial ¿Has probado todas las medicinas de la farmacia? Eso no puede ser bueno Pero a lo mejor es lo que te pasa ¿Es esto el comienzo de un... De un ataque psicótico? Sí, ¿cómo lo podemos llamar? Ataques psicóticos Las cosas están donde la gente se desmaya turbio ¿Qué debería hacer? ¿Voy a morir? Todos vamos a morir Cálmate, cálmate Vamos a la clínica, venga Estoy seguro de que el doctor puede prescribirte algo que te arregle Los doctores tienen la mejor medicina, ¿eh? El doctor amor El que tiene la mejor Pero bueno ¡Ey! ¿No era ese cliente, esa clienta que estaba en el LeBlanc doctora? ¿Y qué? ¿Tienes un resfriado? Estaba allí... Pero es que tenía ropa punkis No te puedes fiar Hay que prejuzgar a la gente muchísimo Prejuzguemos Eso no es lo importante aquí Aunque sí que tenía un sentido de la moda interesante De todas formas sería bueno Tener medicinas fuertes para utilizar en el palacio Claro que sí Drojas a casco porro Que es lo peor que puede pasar Ey, vamos a encontrarnos en el... en el... En la guarida después de clase, ¿verdad? No me escribas ahora, estamos en clase ¿Ah? ¿Quiere decir que en realidad estás escuchando esta mierda? Pero... sí, pero nada de... Pero nada se me está quedando hoy Ya lo sé, ¿eh? De todas formas Refugio... ¿Guarida después de clase? ¿Dónde estaba exactamente este refugio? Joder, ¿por qué digo refugio todas las putas veces? ¡Guarida! Da igual En el tejado de la escuela Espera, ¿todavía podemos ir ahí? Sí, te dejaré entrar Bueno He... He estado esperando Estaré esperando Venir cuando terminen las clases Pues... Lo entiendo Lo consideraré Lo entiendo, sí No, por qué no Os voy a... Poner... Una multa Si llegáis tarde Básicamente Os voy a cobrar si llegáis tarde Sí, una multa ¡Ey, polleces! Tú Presta atención Es... Así como escuchas a la gente cuando te hablan Siento Un... Instintos asesinos Buen trabajo Esto es acoso escolar Denuncia ¡Wow! Eso parece que ha dolido Aunque claro Aquí supongo que no denuncia ni Dios Viendo cómo está el panorama Te ha dado justo en la frente Eso es lo que te pasa por soñar despierto Los críos de hoy en día no tienen respeto por sus ancianos Madre de Dios Parece que... Necesitas más proficencia Para... Esquivar eso Pero sí Parece que estamos todos aquí No me habéis dejado No he podido Dejar de observar Como no me habéis dejado comprar refrescos Y me habéis obligado a ir a la mazmorra hoy A que sí Parece que estamos todos aquí Está bien, vámonos Refrescos Espera, todavía es demasiado temprano para ir al palacio Escucha al gato Sabe de lo que habla Pero por qué Tenemos que robar esa cosa del tesoro No subestimen los peligros que hay en el palacio Tenemos que prepararnos Esas cosas de las personas no es suficiente para enfrentarse a ello Para ocuparse de ello Es exactamente lo que quiero decir cuando no lo subestimes No morirás Morirás si la fastidias ahí Así que tenemos que prepararnos antes de entrar Déjame comprar refrescos ¿Pero cómo se supone que vamos a hacer eso? Me alegra de que me preguntes eso Lady Anne Primero tenemos que encontrar mejor equipamiento para todos vosotros Eh Cuesta dinero La respuesta va a ser no Iremos tirando de lo que encontramos en los palacios Te lo digo ya gato ¿Estás hablando de armas? Conozco un sitio cojonudo En ese caso podés Tú podés encargarte de ese tipo de cosas La única otra cosa que La única otra cosa sería Conseguir Medicina La fatiga es inevitable en el palacio Sí, pues la medicina no hay ninguna que me recupere SP Que yo sepa Es asqueroso Este juego es el más restrictivo con el SP Del todos Yo creo El SP es un privilegio y te lo tienes que ganar Ponerme un puto hada De estas Bestia extraño Que me cobre dinero Podía volver el hada Esta misteriosa De la que me acabo de acordar Era un hada, ¿verdad? ¿Te recuperaba SP? ¿O te recuperaba vida? A lo mejor te recuperaba vida No me acuerdo Pero... Me cago en... ¿Y dónde podemos conseguir medicina? Yo quiero refrescos Y con eso me vale No te preocupes Conozco el sitio En realidad no Pero bueno Espero que... Lo esperes Con entusiasmo la idea Ahora Anime y yo tenemos que ocuparnos de unas cosas en Jongen Así que vamos a separarnos por hoy ¿Qué asuntos? No tengo ningún asunto ¿Nos vamos a casa? ¿Quieres que limpie por fin la habitación, gato? Este juego Lo más difícil que tiene es el SP Manejarse con el SP El SP es escasísimo Escasísimo No, ¿vamos a casa? Solo ven conmigo No seré capaz de acercarme yo solo Tengo una buena idea ¿Recuerdas a esa clienta que encontramos en el Leblanc ayer? La autora que prescribe medicación después de un examen rápido No recuerdo honestamente la conversación de ayer Porque fue hace dos días en realidad para mí Pero bueno Estaba sentada... En el... Sí, en la mesa Joder Sí, lo recuerdo, ¿no? Estaba en la barra, creo Pero bueno Sí, en la barra Sí, lo recuerdo Eso solamente es un rumor ¿Cómo es posible que nos vendan armas? Y medicinas ilegales a los chiquillusos? Sería la primera vez, vamos Sí, lo recuerdo De hecho, me lo has recordado esta mañana Me acabo de dar cuenta de una cosa Si es la clase de doctora que... De la que es... De la cual hay rumores como ese Tal vez nos pueda ayudar Tal vez nos ayude Está en algún sitio del barrio, ¿verdad? Llévame a ella Pero, ¿ah? No me vas a dejar No me vas a dejar A que no, gato Dímelo ya No me vas a dejar No me va a dejar Ey, no tienes tiempo para tomarte un descanso Y comprar refrescos ¿Por qué han programado esta frase? En lugar de decir Sí, cómpralos ¿Qué coño más da? Dame refrescos Apresúrate a la clínica Tío O sea, han tenido que programarlo a posta Para que me diga Refrescos O sea, una frase exclusiva Para no compres refrescos Déjame comprar refrescos Que no se tarda una copón No es que tengamos que rellenar un formulario Y esperar tres semanas Esta es la clínica Yo, como llámese los escenarios Pero es que por la ciudad La primera vez que jugué me perdí Muchísimo Esta es la clínica que mencionó el jefe Ahora ¿Podremos conseguir que nos vendan algo de medicina? Eh, nos inventaremos algo Tenemos que ser honestos Vamos a un palacio misterioso Que está dentro de la mente de la gente Con una aplicación del móvil Y necesitamos drogas Y nos contestará ¿Para qué necesitas drogas? Si la estás flipando ya Tal vez deberíamos irnos Yo quiero refrescos Como me obligan a ir a la mazmorra sin refrescos Va a ser una grandísima putada Porque me pasé el primer templo De Yukiko Sin... Sin volver Pero esto no lo voy a poder hacer hoy Este templo no lo puedo completar en un día Por lo menos sin refrescos no Eh, nos inventaremos algo Sí, supongo que es la única opción que tenemos Tendremos... Que ir a por ello Vamos para allá Vamos para adentro Buenas Quiero drogas Dame todas tus drogas ¿Esta es tu primera visita? Siento que te he visto en algún sitio antes En Leblanc Me acabo de trasladar aquí Encantado de conocerte En persona 4 puede superar el primer templo sin volver Lo cual siempre es un logro Y fue extremadamente jodido Pero aquí es básicamente imposible En Leblanc Ah, sí, lo que sea ¿Para qué vienes hoy? O para... Sí, ¿para qué estás aquí hoy? Siento el cuerpo letárgico He estado teniendo pesadillas Con habitaciones azules Con un tío con nariz muy grande Y... Y... Y voz ronca Que parece el principio anuncio de Ricola Antes de tomarse el Ricola Y tengo... O tengo una... Una enfermedad crónica Si es crónica no tiene solución Tengo una enfermedad crónica Está bien Por favor, entra a la sala de... Examen y... De... Cosa de mirar De examinación, joder De examen médico En un caso como el tuyo Usualmente es cosa del estrés ¿Tengo una enfermedad crónica por causa del estrés? ¿Cuánto estrés tenemos? ¿Tenemos estrés siempre? Voy a prescribirte... Voy a prescribirte algunos... Medicamientos para... Para aliviar el dolor Ok Tienen nombre pero se me ha olvidado Vamos En realidad Todavía necesito... Rellenar O sea, todavía necesito... Joder Reponer el inventario de esos Así que te voy a dar pastillas para dormir en su lugar Dormir es la mejor medicina De todas formas ¿Qué clase de pastilla quieres? ¿Una que sepa dulce? O una... Que sepa... Amarga Lo mismo me da ¿Eso es todo lo que tienes? Quiero Medicinas contra el dolor Quiero aspirinas de estas Copón analgésicos Analgésicos sería la esta Quiero analgésicos Dame drojas Quiero maría terapéutica Me da igual ¿Eso es todo lo que tienes? O tú dame lo fuerte Y si me deja tonto varios días Mejor Cuanto más invasivo sea Y peor Mejor Yo quiero... Cosas pa'l dolor Ah, sí Apuesto a que... Apuesto a que además quieres un suministro para todo el año de ellas También ¿Qué significa esto? No estás enfermo en absoluto, ¿verdad? No soy tan tonta como parezco, ¿sabes? Apuesto a que es porque has escuchado los rumores sobre mí, ¿eh? Pues sí Es cierto En realidad sí que estoy enfermo ¿Son ciertos los rumores? Deliciosas drogas Drogas para todos Dame las droguitas Pues sí, escucha los rumores Eres uno de esos pacientes que tienen un motivo oculto, ¿eh? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? Supongo que los... Los... Queridos de instituto Lo pasan mal Hoy en día también, ¿eh? Bueno, te prescribiré algunos medicamentos así totalmente porque sí Pero solo medicamento... Solo medicación que te ayude a recuperar tu salud Que no te he perdido Pero bueno Supongo que estará bien Parece bastante entusiasmado Y... No parece que vayas a dar problemas Esta es mi práctica... Privada Toda la medicina... Digamos que es como es... Mi... Mi hobby? Toda la medicina que dispenso es original Quiere decir que la crea ella misma Tengo una licencia para crear mis propias fórmulas Así que... Puede que las hayas visto De hecho en el... Que la vendan en algún hospital Es tu responsabilidad... Eh... Cuidarte a ti mismo O sea, mantener tu salud Así que... Me parece bien si... Te pasas por aquí en cualquier momento Eso ayudaría Eres una mala doctora Eso ayudaría O... Mala persona y todo eso Y doctora Pero sobre todo persona Y mal sentido de la moda también Eso ayudaría Genial, es... Bueno que seas tan... Rápido para pillar las cosas Me... Quita... Problemas Eres un crío bastante raro ¿Sabes? Me pregunto... ¿Para qué quieres utilizar la medicina? Bueno, mientras no me causes problemas No es mi problema Esto es todo lo que tengo ahora mismo ¿Algo que me recupera Vida? 50 HP para un aliado 100 HP para un aliado Cura Congelación Quemaduras Y stun O sea, sí Y parálisis Desesperación Lavado de cerebro Miedo Furia Furia Un montón más de stats A quien le importan Revivir a un aliado Esto sí que me interesa Voy a comprar Dos Y me estoy pillando los deos Pero más no Y esto solo se puede utilizar en lugares seguros Lo cual no me vale para nada Y recupera 50 HP a todos los aliados 50% del HP Pero en realidad no importa porque utilizaré el SP para ello Cuídate He comprado los Revivirs Que son lo que más me pueden joder Pero ya Recuperar HP no me va a hacer super falta ¿Cuál es el motivo para tu visita? ¿Tienes un resfriado? ¿Dolor de estómago? ¿Pie de atleta? El que sea tienes que coger número No hemos cogido número nosotros Vale ya de esto Tú eres la única que podrías haber desarrollado ese tipo de medicina Me temo que no tengo ni idea de lo que estás hablando No te hagas la tonta con Vigo Los rumores dicen que es una droga tan potente Que puede darle a una persona poder ilimitado ¿En serio? Son noticias nuevas para mí La creación de drogas experimentales y... Y... Remedios medicinales Remedios herbales De esto sí, de hierbas Viola todas las regulaciones de salud No sé Tengo ahí algo Estás intentando crear un super estimulante Una droga que solamente... Una droga así solamente se convertiría en un... En un problema social Realmente eres persistente, ¿sabes? Es solamente una tontería La policía puede que no esté... No vaya... Todavía no esté... No haya tomado cartas Pero imagino que... Los medios pronto se... Pronto se enterarán Intentas arruinar... Intentas arruinar mi reputación otra vez, ¿eh? Eres una desgracia para la comunidad médica Ups... ¿Por qué lo doy al cuadrado siempre accidentalmente? ¿Qué es esa cara? Fue un error tuyo, ¿verdad? No soy responsable de tus acciones criminales Líbrate de esa medicina inmediatamente y renuncia El nombre de Taetakemi nunca ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? No sea que hayamos hecho ruido No hacemos ruido ni cuando tenemos una conversación con otra persona Y supone que estamos hablando Pero drogas potentes me interesa mucho Superpoderes... Guay ¡Ay! Casi nos pillan Parecía que estaban hablando de algo peligroso Podría ser que esa mujer está... Ocultando alguna medicina extra fuerte Deberíamos utilizar eso Parece sospechoso En plan de no sabemos si fiarnos de tal droga ¿Pero podemos comprar refrescos ya gato? Déjame comprar refrescos ya gato Deberíamos usar esa cosa Estoy de acuerdo Si es tan fuerte podría venirnos bien en el palacio O puede que nos mate Estamos jugando con cosas desconocidas también Metiéndonos al cuerpo cosas chungas Está bien, volvamos Cuando ese hombre no esté ahí Deberíamos... No deberíamos involucrar a la gente Que no tiene nada que ver con esto Mantén lo de los ladrones de guante blanco En secreto, ¿vale? De todas formas, buen trabajo Eso ha ido bastante bien ¿Podemos comprar refrescos ya gato? No mires el móvil Que me van a obligar a moverme yo creo ¿Sabes a tienda en Sibuya Que vende modelos de armas? Estaría encantado de llevarte ahí si quieres ¿No puedes hacerlo tú solo? O me parece bien Pero yo creo refrescos ¿No puedes ir tú solo? O suena bien Pero refrescos Sobre todo refrescos Ah sí, venga, vamos Ay no, le he dicho que no puedes ir tú solo Ups ¿No puedes ir tú solo? Ah, cierto Te acabas de transferir aquí, ¿verdad? Es totalmente lo que quería decir No te estaba mandando a la mierda Vamos juntos, tío Te enseñaré... Los alrededores Por lo menos sabes cómo llega la estación de Sibuya, ¿verdad? Ey, no voy a poder ir ¿Puedo... Confiar en vosotros para que veáis el sitio por mí? ¿No puedes venir? No, mañana Si lo dejamos para pasado yo Mientras pueda comprar refrescos He hecho planes para ir a ver a Sijo al hospital Ah, lo he entendido No te preocupes Nos encargamos Bueno, te veo en Sibuya, anime Estaré enfrente de la estación Deberíamos ser capaces de Apoderarnos de alguna cosa decente En esa tienda Si realmente tiene Modelos de pistolas Bueno, podemos dejar eso para mañana Vámonos a casa Vamos a no irnos Déjame comprar Y refrescos La máquina está delante de la tienda Déjame salir 5 minutos Por ahora todo va bien Una vez que estamos preparados Vamos a... Ir a por el palacio Ahí es donde empieza lo divertido ¿Lo entiendes? No has visto nada, gato No hay nadie yendo por tu lado Para comprar refrescos ¿No vas para Sibuya mañana? Dejámoslo por hoy Vámonos a dormir Déjame, gato ¿Puedo limpiar la mesa por lo menos? Uh, esta mesa podría ser útil Pero no No nos da tiempo Hacer absolutamente nada Maldito gato Te vas a encontrar con Ryuji mañana No te... Así que no duermas de más Ya no Si me estás haciendo acostarme A las 6 de la tarde Desgraciado Puñetero gato ¿Cómo que es que duerma de más? Que no me dejas ni salir A comprar refrescos Por Dios Mi libertad Me la están robando No puedo ni ir al baño Llevamos como 5 días Sin ir al baño Tendremos que mear En alguna esquina Por ahí en el castillo Y ya está Total Ya estamos Invadiendo la propiedad privada Mear en una esquina Tampoco creo que nos vaya A subir mucho la pena Parece que lo has conseguido Sí Me costó llegar aquí La primera vez en el metro Pero Pero ya sé venir Porque hay viaje rápido No por otra cosa No te voy a mentir Si tuviera que venir Todos los días a pata Me perdía otra vez Está bien Vamos La tienda está por aquí Ah Me vas a hacer andar ¿Puedo comprar lotería primero? No creo que tenga suficiente Creo que costaba 3.000 Ni lo voy a intentar Además no me van a dejar Todo el mundo Despertar Esta Este país está Retorcido Este político Está diciendo cosas Algunas cosas Bastante decentes Pero no hay mucha gente Que se pare aquí a escuchar ¿Podemos pararnos a escuchar? A este no me dejas Comprar refresco gato La gente da charlas Así todo el tiempo Además La política Es bastante aburrida Ya que si estamos ahí No te pierdas Entre la gente El gentío Sígueme Sígueme La tienda Puede ser bastante confusa De encontrar a veces Porque no voy ahí 20 millones de veces ¿Puedo hablar con la gente random? Hola gente random Ah Me ha sorprendido No vayas a ese callejón He visto a un A un macarra rubio Que acaba de entrar Ya lo sé Es colega Hasta luego Paso de vosotros Tengo libertad Para ir a donde me salga De las narices Va a ser que no Pero bueno Estoy aquí tomando el aire He perdido En un montón de juegos De una He perdido varias veces De una Me estoy Tomando un descanso Hola Definitivamente No modelo reciclado Del protagonista Del 4 No es ¿Por qué? ¿Por qué el reciclaje? Descarado ¿No teníais Para poner Cualquier otro modelo De cambiarle un poco La cara al NPC? Ni siquiera Un poquito Porque lo van a aprovechar Bonito bolso Por cierto Porque van a aprovechar El modelo Para muchísimas cosas Y va a ser Confuso de narices Podríais haber puesto Cualquier otro modelo De personaje No se parece Los cojones Tiene el pelo distinto Tiene el pelo De distinto color Fin Es igual Tiene el pelo De otro color Punto Y le han cambiado La ropa Pero es muy descarado No Tu voz es demasiado aguda Las mujeres Se Se asquearán Por eso Y te ignorarán Para ser honesto Siento Para ser honesto Pienso que Tal vez sea una causa perdida Escucha Las mujeres son delicadas Aunque que sea Un artista veterano De Ligoteo Ya le pega Nada más que por eso Pero bueno Escucha Las mujeres son delicadas Como El algodón de azúcar No Seas Patán Y Tendrás tu Tu premio Podrás probarlo Un montón de cosas radas Han estado ocurriendo Últimamente Así que Habla de eso Para romper el hielo ¿Lo entiendes? Es No sé Por qué Recicla el modelo No me van a dejar En ningún sitio Ni siquiera lo intento Pero bueno Si es un veterano En el tema Puede enseñar Lo que quiera Esto es Bastante legal Oh sí Ahora que estás Que estamos aquí ¿No Sabes algo Sobre cosas militares? Supongo que Cuando Supongo que si las cosas Se ponen feas Podemos preguntarle Al de la tienda Que recomienda Venga vamos Desanime Puede hacer dos Pero con el pelo Con el pelo Negro Por algún motivo Pero es el mismo modelo Por cojones Estoy seguro Kanjisuke ¿Qué opinas? Todas las cosas De aquí Son Parecen tan reales No sé Que sería lo mejor Tal vez deberías Preguntarle al tío Detrás del Del Mostrador Y tío ¿Quién pensaría Que los Que las pistolas Los modelos de pistolas Podrían disparar Balas reales En el palacio? ¿Quieres dejar de decir Cosas en voz alta Ryuji? Así que ¿Sabes lo que quieres Ya? ¿Estás buscando Recomendaciones? No sé Compra lo que te parezca Interesante Menudo Servicio al cliente Al consumidor Está bien ¿Qué es lo que quieres? ¿Una automática? ¿Un revólver? ¿Automática? Tío ¿Para qué estás hablando De coches ahora? ¿Tú eres tonto Ryuji? Escucha Esta es una tienda De entusiastas Mis Clientes regulares Se enfadarían Por ver a un Casual Como tú por aquí No soy un maldito casual He venido He comprado Cosas como esta Compré cosas aquí Como la semana pasada No me acuerdo de ti Bastardo ¿Esto buscas algo? Quiero un modelo De pistola Guay O algo que parezca real Claro que sí Con dos cojones Esto no va a sospechar A su tante nadie Cuando yo quiero Lo que más real parezca No va a parecer sospechoso En absoluto Es la forma Algo que parezca real Ha ¿Estáis planeando Robar un banco o algo? No es eso Tal vez En el futuro Solo 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 es que me gustan Como Me gusta su aspecto Eso es todo Vamos a robar un palacio Y los palacios Los palacios van a tener Formas típicas De cosas tópicas De películas de ladrones Lo cual Si no lo hubieran hecho Honestamente Sería bastante Me sentiría defraudado Pero bueno De todas formas Deberíais Deberíais haber dicho Que erais entusiastas Siempre Me gusta ayudar A caras nuevas Algunas precauciones Antes No vayáis apuntando Con ellas A la gente Guardarlas en una bolsa O algo Si estáis fuera Oh Y no Y no dejéis que la pasma Os pille Teniéndolas No quiero que vayan A humear por aquí Tendremos cuidado Lo prometo Ya sabemos esas cosas Odiamos a la poli Claro que sí Madre de Dios Tendremos cuidado Lo prometo Ya sabemos esas cosas Somos entusiastas Joder Odiamos a la poli Vamos a Amenazarles con pistolas falsas Que es lo peor que puede pasar Queremos probar la potencia De los tasers En nuestro cuerpo Odiamos a la poli ¿Qué te parece eso? Yo también ¿Cómo coño ha funcionado esa? Entran dos caras Que no conoces a tu tienda Que te dicen que no hagas cosas raras Odiamos a la policía Lo primero que te preguntan Es por armas que parezcan reales Y odiamos a los polis Ok Negocio Eso es negocio Supongo Ahora sí Si miréis de cerca Seréis capaces de ver Que estos modelos Seréis capaces de diferenciar Que Seréis capaces de distinguir Que estos son modelos Las reales Se sienten Distintas Tal vez algún día Os enseñe las cosas buenas De verdad Si tenéis las agallas Para ello Por supuesto Pero por ahora Os enseñaré la selección Para principiantes Quedaos ahí Y las sacaré Lo hemos hecho Tío Escogiendo las peores opciones Que había Pero oye Vamos a ir a por Algo Molón Quiero que brille Una de oro Y que ponga gangsta En la empuñadura Súper descarado Oh Y aquí está La pasta para la mía Cógeme algo bueno Esta parte es buena Te da dinero Gracias por tu contribución Ahora no te compraré Ningún arma Jódete Lo usaré para comprar refrescos De hecho ¿Puedo vender cosas? No No hemos conseguido tesoros En el palacio Claro Si no me han dejado explorar Se pueden comprar Armas cuerpo a cuerpo De las cuales No voy a comprar ninguna Por lo menos Por ahora Pistolitas Para cada uno De tus compañeros Han todavía no tiene mote Lo tienen que poner Y cada uno Tiene su tipo de arma Y el tío este Va con escopetas Lo que probablemente Haga Porque me va a ser útil Es que sí Que me voy a gastar Su dinero En comprar un arma Para él Pero es que La escopeta esta Es bastante Mejorcilla Y puedo vender La vieja Tiene menos rondas Pero va a ser útil A la gente Me resultó útil Comprar la escopeta La primera mazmorra Así que lo haré Y nada más Lo que mola Es que también Me vendes tirachinas En la tienda de armas De modelos realistas Vende tirachinas Falsísimos Quiero bajar a Anne Gracias Y esta tiene Ufis Pero no voy a comprar Nada más Se pueden comprar Accesorios Eh Pasando Ah no Estas son armaduras Pero a que No voy a comprar Casi nada Aquí Y accesorios Pero que no voy a comprar Eso sí Las armas a melee Deben ser de verdad O sea Cuchillos y todo esto No sé yo que si Se es mucho de Airsoft Los cuchillos Pero vale Ya te compro un arma Pero el resto de dinero Para refrescos Que lo sepas Ah Tienen un montón de cosas Aquí ¿Verdad? Sí Vámonos Ya tengo tu pistola Que te den ¿Te vas a casa ya? Sí ¿Qué más quieres? De todas formas Haré que tú Te encargues De escoger A partir de ahora Cógeme la que parezca Más fuerte No voy a volver A comprar armas Aquí Que lo sepas ya Puede que una vez Dentro de Tres o cuatro templos Por Me iré Me iré quedando Con las cosas Que encuentro en los palacios Básicamente Música Música